En la edición de hoy nos acercamos hasta Deusto, donde jóvenes anónimos se entrenan para ganarse la vida a golpes de puño. Uno de ellos, con tan solo 24 años, está viviendo su sueño, ser un profesional de boxeo. Le dicen revólver y su carrera ha repuntado en los últimos años de forma vertiginosa. El 4 de junio desafiará a Denton Basel por el Título Mundial de la WBA. Los invitamos a conocer a esta joven promesa del boxeo bilbaíno. Estamos en el gimnasio Mampo Gym y vamos a entrevistar al joven boxeador Kerman de Járraga. Hola Kerman. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, a tus 24 años eres un boxeador profesional, ya conocido en toda Euskal Herria. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, se lleva bien, normal, yo como siempre. ¿Te piden fotos y eso por la calle? ¿Notas algún cambio de tu vida normal, de tu vida de antes a la vida de ahora? Yo tengo la vida de antes, la misma que ahora, no cambio. Soy un chaval de tradición y sí, no toquen algunas fotos y tal, pero bueno, un poco, yo encantado, ¿eh? ¿Cómo decidiste meterte en el mundo del boxeo? ¿Qué te llamó la atención de él? No, yo me metí siendo joven por un amigo a probar y yo empecé con el judo y con el kickboxing, pero mi tío me llamó, me dijo que boxeara y uno de mi cuadrilla me presentó la chucha, mi entrenador de siempre y bueno, al final boxeando y mira, hasta ahora. Ahora eres boxeador profesional, ¿tu rutina desde que empezaste hasta ahora ha cambiado? O sea, ¿es diferente o...? Sí, en amateur era más baguette, me entrenaba menos, ahora ya me dedico ya al 100% mañana y tarde y soy más serio con los entrenamientos. En amateur apenas entrenaba. Vale, entrenas todos los días, ¿no? A la semana. Sí, sí, de lunes a sábado, a la mañana. Tema de competiciones y eso, o sea, ¿cómo empiezas a competir? ¿Es decisión tuya o cómo va el tema? Me dijo mi entrenador para pelear, para probar una pelea y bueno, le pillé el gusanillo y desde entonces, siempre. ¿Cuál es tu cualidad o lo que mejor se te da en el tema del boxeo a la hora de pelear? Dicen que pego fuerte, pegador. Vale. En octubre peleaste contra el chatarrero Javi García. Ese fue un combate al que fue mogollón de gente, fue súper oído, súper famoso. ¿Para ti cómo fue esa experiencia de pelear contra él? Yo a él le debo mucho primero porque me dio a conocer, él me dio a conocer y él es muy mediático y gracias a esas peleas me dio a conocer y le debo mucho. No fue el último que ha peleado hace poco, pero bueno, si ese fue el que me relanzó fue ese combate. De todos los combates que has tenido, ¿cuál ha sido el más importante o el que más ha significado para ti? El último, que va en el cinturón. Vale. ¿Cuál es tu mayor apoyo en el tema del boxeo? O sea, en esta profesión, ¿lo que más te sirve de inspiración o lo que más te hace seguir adelante o seguir con esto? Mi familia y mis amigos. ¿Algún ídolo o algún boxeador en el que te inspires? Ando Nigago, es mi ídolo. Entrena aquí también contigo, ¿no? Es mi compañero, es mi compañero, sí. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo del boxeo? Bueno, a lo que mis manos den. Mientras no me duran, seguiré peleando y haga lo que me den. ¿Y algún sitio en especial para pelear aquí en España o fuera? Las Vegas, en Las Vegas. Vale. El boxeo, o sea, tú eres profesional ahora en esto del boxeo. ¿Se podría vivir como se vive del fútbol o de otros deportes? ¿Se puede vivir del boxeo? No, porque es minoritario aquí. Pero bueno, yo tengo suerte, yo me pagan por pelear bien y vivo del boxeo. Pero no se puede vivir del boxeo. No es como el fútbol. Vale. El KO tuyo, ¿qué más te haya gustado? ¿Qué más recuerdes? Frente a Félix Klein, el 2 de agosto, en Marbella. El boxeo también dicen mucho que es un deporte violento. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, la diferencia entre un estadio de fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero la diferencia entre un estadio de fútbol y un estadio de boxeo es que en un estadio de fútbol tienes no sé cuántos antidisturbios. En el boxeo no hace falta antidisturbios. Y yo me doy un abrazo antes y después de pelear. Y por mucho que me golpee tal, yo siempre respetaré a mi rival antes y después de pelear. Bueno, estamos aquí en Mampo Gym y vamos a realizar la segunda parte de la entrevista. En el mundo del boxeo se podría decir que es el segundo asalto. ¿Qué tal, Germán? Bueno, y yo quería saber por qué tu mote en el mundo del boxeo es revólver. Bueno, el culpable de eso es Andoni Gago, que me hice un tatuaje yo encima de la cintura hace ya años y bueno, a cuenta de ello me llamo revólver. Bueno, se nota viéndote que tienes muchos tatuajes en todo el cuerpo tatuados y quiero que me hables de los más importantes, qué significan para ti o qué sentido tienen esos tatuajes cuando tú los ves. Pues tengo el nombre de mi ama aquí en el pecho. Tengo aquí también el nombre de la perra mía, que es con la que entreno, con la que estoy todo el día. Tengo el nombre de... Tengo las tres cualidades, la familia amigo y el boxeo, que para mí son mis puntas principales. Tengo el 9, por la gente de mi cuadrilla. Tengo el nombre de la mujer. Bueno, tengo la night show, lo tengo con Larry, con Ari López Lacalle, que es mi mejor amigo y... Y... Esos mismos. Esos mismos. Esos mismos. O sea, que está lleno de significados tu cuerpo, como memento. Sí. Vale. Y... En un partido de San Mamés, la grada, sacó una pancarta con tu nombre. Y esto ya, para un boxeador como tú, joven de 24 años y en este mundo, ¿qué significa para ti que en San Mamés, que es todo lo contrario que el boxeo del fútbol, un deporte mayoritario en este país, ¿qué significa para ti que la afición del fútbol también te quiera? Para mí es lo más. Aparte, esa gente del fútbol a la que viene al boxeo y es la que le da la vida al boxeo. Cada vez que peleamos aquí. Porque es gente... Yo soy de pequeño, yo voy a siempre a ver a la Leti y eso. Y... Bueno, esa gente es la que nos anima. También hemos visto en las redes sociales que vas a hacer un combate, que vas a participar tú a favor de una chica que se llama Amaya, que tiene una enfermedad rara y que vais a conseguir algo de dinero en el combate para su tratamiento. Entonces, yo quiero saber si el boxeo es un deporte en el que se solidariza más, mucho más. Sí, eso es solidarizar y sí, se hacen eventos de ese tipo. O para gente con enfermedades raras, tal, y se ayudan más. Dentro de lo que cabe, se ayudan. Bueno, y antes de boxear o entrar al ring o de prepararte, ¿tienes alguna manía o algo que hagas siempre para que te des suerte o así? Bueno, tengo un rosario que es de mi Haitite, que es saludar a mi entrenador, pero bueno, no tengo manías. Subo a pelea, tan tranquilo. ¿Y alguna superstición o así tienes? Nada, cero. No. Estuviste ocho meses lesionado. Entonces, yo quiero saber qué sentiste al lesionarte para tanto tiempo y cómo pudiste otra vez ir hasta arriba. Bueno, al final la lesión es un parón y tienes que tener la mente fría y saber buscar otras soluciones, tal, y al final, pues con el tiempo, con el tiempo todo lo cura, pues tiré para arriba y bueno, se curaron ya las lesiones, lo más importante y ya pues estamos tirando para arriba, poco a poco. Yo creo que en el tema de las lesiones, ahí cuando estás como hundido o no, pero más abajo que cuando estás profesionalmente activo, que ahí se ve quién te quiere, ¿verdad? Y quién menos. Sí, yo al final tengo el trato con la misma gente con la que empecé y soy un chaval que tengo la misma vida que cuando empecé y ya sé quién está ahí y quién no, y quién de repente y quién no. Eso tengo bien claro. Tengo la cabeza bien asentada para eso. Y si no fueses boxeador, como te ha pasado en esta vida, ¿qué habrías sido? No sé, albañil. No sé, no tengo ni idea. No sé, tendría que buscar un trabajo, trabajaría, supongo. ¿No tienes ninguna vocación por otra cosa, algún hobby? No, no. Estar con los amigos, con la familia y eso y ya está. Trabajar es lo que haría. Vale, y por ejemplo, ahora hay muchos que seguirán tu ejemplo y querrán ser como tú. ¿Y tú qué consejo les darías a ellos o qué les recomendarías que tú hayas hecho algo mal para ayudarles o así? ¿Qué les dirías? Que se centren en lo que quieren y peleen por ello. Si tú pones empeño y ganas y por mucho que caigas, pues te levantas y sigues. Pongan empeño, entre todo. Vale, pues gracias por la entrevista, Germán. Gracias. 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 Gracias.